Hola que tal a todos como están? Espero que estén bien y estoy excelente y en este video vamos a jugar lo que sería Brawl Stars Es un juego que yo subía antes al canal pero dejé de subir porque pues grabar con un S7 no es tan cómodo Se te calienta muchísimo y jugar y grabar pues al mismo tiempo se te calienta mucho más También ese juego no había salido globalmente, solo ciertas personas podrían jugarlo Ahora pues ya que salió global me gustaría subirlo más junto con Fortnite No subió otro video de Fortnite porque pues es super pero super difícil sacarse algo bueno en lo que será Fortnite Al menos en móvil, entonces pero bueno yo creo que lo que vamos a hacer hoy es jugar con Dynamite En los diferentes modalidades de juego que están ahorita disponibles Pero bueno vamos a empezar echándonos una partida en lo que sería Gym Grab Y después ya seguimos con los diferentes modalidades de juego, supervivencia, Ballon Brawl y supervivencia en el Mil Lagos Es otro mapa, un poco más rápido así que vamos a darle, vamos a ver que tal nos va en lo que sería esta partida Voy a intentar ganar todo lo que sería las partidas en las que vamos a jugar Voy a intentar hacerlo lo mejor, sabes pero si mi equipo no, tampoco da entonces no, que puedo hacer yo Que puedo hacer Por ahí hay alguien, por aquí hay alguien cierto Yo vi algo por aquí Ok, tenemos ahí esta Shelly Echamos aquí por aquí lo que sería Nita Por ahí hay alguien escondido Ok, es un Barley Vamos, 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 vamos Boom, explota baby Uh, genial Mira ese Barley Yo lo hice mal porque no le Y vamos Oh, se quedó a uno Se quedó a uno Shelly se quedó a uno, no me puedas Espérate Ok, es que con Conita ahí Si mi equipo no pushea No puedo hacer nada la verdad Si mi equipo no pushea conmigo No, no puedo hacer nada Vamos Otro por ahí Vamos, se viene, se viene Barley por acá Aprovechamos, aprovechamos que se viene a atacarnos Para nosotros darle Lo que sería un, un dinamita, una dinamita ahí Súper, súper cool Vamos Matamos a lo que sería a Nita ahí, súper bien Tiramos algo por aquí No No Aquí, aquí Vamos, excelente Se matan a Shelly Y yo creo que ya esto Esto es partida, ¿no? Partida, chicos Y Ganamos ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto copitas? Ganamos Cinco copitas Excelente Subimos de experiencia también Y vamos en lo que sería la siguiente modalidad de juego Que es supervivencia Voy a jugarlo en solo, ¿sabes? Para no depender de otra gente Entonces, un poco egoísta Pero sí, o sea Si el otro Si te toca un compañero que no juega bien, pues Sabes No No te vas No vas a ganar la partida Entonces Es lo malo Pero sin embargo Voy a tratar de jugar lo que sería lo mejor posible aquí Vamos Otra más, otra más, otra más Rompemos esto rápido Vamos, matamos a Kult Si matamos a Kult Esas dos cagas son casi nuestras Pues a ver, vamos a ver Si nadie más las agarra Ok, vamos a ver Si por aquí Se matan Vamos Los mato yo Los hago matando yo Vamos Ahí estamos Buenísima Cargamos nuestra habilidad Sin problema Vamos Sin problema chicos Dije sin problema Sin problema chicos Lo matamos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Con la vida que me quedo yo chicos Con la vida que me quedo yo Espérate Vámonos por acá Vamos a escondernos En el momento así Tú tienes que salirte Sabes De todo Y calmarte un poco Porque Sigues con esa tensión Entonces no es bueno Por ejemplo Aquí vemos Que hay por aquí Un ricochet Oculto Entonces le tiramos Una dinamita por ahí Hasta matarlo Ahí estamos Después se viene Otna Shelly por aquí Le tiramos una dinamita más Y la La matamos Dije La matamos Dije Ahí estamos Gracias Y creo que quedamos Con una Anita Yo creo que está en el centro Así que vamos a tirar Unas dinamitas por aquí Y ahí estamos Excelente Así de easy es esto Señores Súper fácil Siete copitas Con Dynamite Subimos de copitas También yo creo que es súper fácil Pues en las copas Que estoy con Dynamite Que es 155 copas Es muy fácil Pero bueno Vamos a lo que sería Ballon Brown Pero bueno Este nombre suena súper raro Pueden cambiárselo Si quieren Pero bueno No traten de jugar En esta modalidad de juego Con Dynamite Porque es muy Pero muy Probable O sea Casi como un 99,9% De que pierdan Pero bueno Sin embargo Pues yo voy a tratar Eh Si Que bueno Creamos esto por aquí No nos matan Pero bueno Nos quitamos esa torre de encima Excelente Y nos vamos Acá Porque se viene el primo aquí Con toda la energía del mundo Y Y no sabe Que aquí yo le voy a Meter una Dynamite Que se va a guardar En toda su vida A ver Vamos 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 que me van a matar Me van a matar Aquí la La Jessie Ah La madre No puede ser No puede ser Esto es gol para ellos Creo Vamos primo 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 No perdón Pensé que teníamos un primo Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Lo hicieron muy bien Habían dos De nuestros compañeros Que ya estaban muertos Así que no No podíamos hacer nada más Pero Pero bueno Eh Esa Shelly No se muere Damn bro Ok Mira Yo les voy a quitar Lo que sería Esa parte En la que están cubriendo Se las voy a quitar Se muere Se muere Jessie Eh Shelly Perdón Vamos Estamos Ese primo Ese primo Me está esquivando Las dinamitas Como si fuese un crack Mira yo esa torta Me la quito de ahí Encima Porque me está aburriendo No Entro Y no voy a volver A tratar de jugar Lo que sería Una partida En esta modalidad De juego Porque Es difícil Es difícil Dependes Un montón De tu equipo Más que En Gem Grab Entonces Es muy difícil Chicos Vamos a jugar Lo que sería En Showdown O solo Supervivencia Así que En el diferente mapa En otro mapa Así que Vamos a tratar De ganar Estos chicos Entonces Vamos Vamos a tratar De recorretar Lo que sería Las casas Que más podamos Por aquí No hay más Por ahí Hay una Shelly Vamos La matamos Excelente Chicos Esto Esto Yo creo Que vamos A seguir Bien Vamos Vamos a tratar De que Esto vaya Super Pero Super Bien Vamos a ver Si por acá Abajo Hay cajitas Si hay cajitas Vamos Le damos Ahí Le damos Ahí Chicos Que se vaya Porque esta caja Es nuestra Esta caja Es nuestra Es de nuestro Barrio Espérate Vamos a calmarnos Porque esta Este Nos quiere matar Cierto 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 Me voy Un poquito Por aquí No hay nadie No hay nadie No relajamos Después de pasar Un rato Sabes De tensión No relajamos No 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 Ahora Ahora Si te va Cierto Ahora Te va Que me da El cohete Loco Te quedas Loco Vamos Vamos En serio No se va a mover El El Bull No Me mataron Se quedó A nada O sea Quedamos de cuarto Cierto Quedamos de cuarto Ganamos Tres copas Ganamos Tres copas Obviamente Porque pues Estamos vagos De copas Y más sin embargo Voy a tratar De ganar Lo que sería Una partida En esta modalidad De juego Me quedo No me quedo Satisfecho Al menos Quedamos de terceros No de cuartos Así que Vamos a ver Donde hay cajitas Por aquí Por aquí abajo Hay un brawler Si está cool Está cool Está cool No No me des No me des Ah mira Mira con la vida Que se queda El desgraciado O sea Mira con la vida Que se queda El desgraciado Y es que Él sabe Que Él sabe Que debería Ya estar Muerto Él sabe Que debería Ya estar Muerto Espera ¿Dónde está ¿Qué se hizo? Estamos Lo matamos Excelente Vamos a ver Que no haya Nadie Por aquí Porque Los campers Sabes Hay que revisar Todo Hay que revisar Todo Que aquí no haya Nada No hay nada Vamos Ay Yo creo que Si lo hubiera No es que No me convenía Gastar la La habilidad Ahí No sé si hay alguien En el centro Hay alguien En el centro No Creo que no Creo que Todavía están Por la parte De la derecha Yo me quedo Holy shit No Espérate Yo iba a decir Me quedo aquí Para ver Cómo van ellos Pero Pero no Espérate Mira este bull Este bull tiene 8 No me jodas Tiene 8 el bull Aquí Y está Y está huyendo De la gente Gente Estamos en un lío Aquí Estamos en un Gran lío Tenemos que Entrar Tenemos que Entrar No Vamos Entramos Entramos Chicos Entramos Quedamos De terceros O sea El bull Por la vida Que tiene El bull Se alcanzó A liberar Y yo creo Que aquí Pierde Pierde El bull Si Pero bueno Ganamos 3 copitas Y La verdad La partidaza Que me marqué En el anterior Showdown Fue tremenda Vamos a ver Lo que es La cajita No trae nada Pero bueno Este ha sido el video Espero que les haya gustado Si así Apoyar bastante Lo que será Este contenido Para seguir subiendo Mucho más Nos vemos En el siguiente video Bye 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 ¡Gracias!